Y es legal, pero meter a un niño de 7 años, una niñita de hecho, yo no estoy de acuerdo ni con la grande ni con la chiquita, pero si ustedes apoyaron a la grande, tienen que apoyar a la chiquita. Casi loco porque llegue el día, es como un año esta noche fría, es más negra y me sabe amar, no había visto una noche tan larga, es la primera noche que se me llevó, no sé dónde se habrá metido. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, diferentes, de amor no las hallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, diferentes, de amor no las hallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Busco las piezas que ocasionaron este fallo, desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano. Presby transita con demoras desde Kisena Boulevard hasta Woodhaven Boulevard, ya en dirección oeste y los cruces de Río Hutton y George Washington Bridge se mueve con poca demora, mientras el Lincoln corre con 20 minutos y el Haaland con 10 entrando hacia la ciudad. Las reglas del estacionamiento están en vigor. Para el vacilón de la mañana, les informó Natalia Giraldo. El juqueo. Próxima línea juqueo, te escuchamos, esos servicios raros que hay en el Internet. ¡Un perro! Yo encontré un website que te hacen cortes de la uña, depilación y toda esta clase de manicurio y pericurio a domicilio. ¡A domicilio! Eso está bien, pero hermano, perdone mi pregunta, ¿eh? No piense que yo soy, pero ¿hay maldad o no hay maldad al final del día en ese servicio? ¡Pero bien! ¡Eh! ¡Loco! No te vayas, quédate en la línea. ¡El juqueo! ¡El juqueo! Con Caneiro Matos y El Pachá. Lunes a viernes comenzando a las 3 de la tarde. Con Mega, Mega. 97.9. Mega 97.9 y Curse Line presentan la música en privado con Shea Álvarez. Disfruta de un concierto íntimo y exclusivo con uno de los duros de la música urbana. Y ven Shea Álvarez. El martes 29 de septiembre en Stage 48. Un evento solo por invitación. Los boletos no se pueden comprar. Solo lo puedes conseguir si te quedas pegado todo el día a tu radio. ¡La Mega! La música en privado con Shea Álvarez. El martes 29 de septiembre en Stage 48.9. Presentado por Coors Light. ¡Prestad una noche con Coors Light! Y ve tu bales para el punto com. ¡Bueno, cuento, barato! Invita a Western Beef. Western Beef ahora te recompensa con Black & Scratch. Visita a Western Beef para detalles. Y si quieres cambiar tu carro como lo estoy haciendo yo, ven a Honda Manhattan en la calle 47. Que tengo vehículos de todo tipo en 2015 a menos de 200 dólares mensuales. También tenemos muchos vehículos en especiales. Y estamos casi regalando los vehículos de 2014. Señores, te reciben tu carro viejo o te compras uno nuevo. Precios increíbles. Yo estoy comprando el mío, estoy dando el mío viejo. Así que por lo tanto me verán montada en una jipeta del año. Así que no te preocupes si no nos compras. Como te lo dije, te compramos el tuyo. Con precios reales para gente real como tú. Y como yo, llama al 809-811-5555. Repito, 866-811-5555. Para que veas cómo se siente y que te traten bien. Yo, Jessica Pérez, del vacilón de la mañana, te lo recomiendo. Honda y Toyota, Toyota y Honda, Honda y Toyota, Toyota y Honda. La 1040 izquierda y 3, Avenida 11. Eres de los que le gusta estar en todo. Reserva los mediodías para disfrutar y escuchar lo mejor de los artistas del momento y los más interesantes segmentos del canal. La señal que nos une. Y no se pierda Hilando Fino. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Con el reconocido periodista Salvador Holguín. Un programa de controversia e investigación. Solo por el primer canal de los dominicanos. Super Canal, la señal que nos une. Ay, el otoño es la temporada donde todo cambia. Así que cambia tu estilo y viste la moda con los grandes ahorros de Sears. Complementa tu guardarropa de trabajo o descanso en Sears. Encuentra fiestas separadas para el trabajo como sacos a la medida, pantalones y faldas de los colores de temporada. Y para el fin de semana tenemos los cómodos jeans que puedes combinar con suéteres o chalecos de imitación de piel de tus marcas favoritas. Como Mera, Ford, Covington y Canyon River Blues. Todos con un 50% de descuento. Y para complementar tu guardarropa obtén 40% de descuento en bellos bolsos de mano y accesorios de fantasía. Y para ser realmente diferente esta temporada, obtén descuentos extras en prendas de moda a precio regular y de oferta. Porque en Sears, cuando compras más, ahorras más. Ahorra un 30% extra cuando compres 100 dólares o más. 20% adicional al gastar 50 dólares o más. Y ahorra un 15% extra en tus compras de moda de hasta $49.99. Ven a ver los nuevos estilos de temporada en Sears. Las ofertas terminan el 26 de septiembre. Apliquen exclusiones. Encuentra tu cupón en el periódico o en Sears.com diagonal español. ¡Suscríbete! Está cambiando su nombre a Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus. La misma gente, los mismos beneficios. Ahora mejor con el Blue. Llame al 1-800-644-441. Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus es el nombre comercial de Health Plus LLC. Licenciado independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Para saber más sobre hacer la solicitud para seguro de salud incluyendo Child Health Plus y Medicaid a través de NY State of Health, the official health plan marketplace, visite nystateofhealth.ny.gov o llame al 1-855-355-5777. ¡Es grande! ¡Es grandiosa! ¡Es Global! ¡Es la gran apertura del lote de usados en Global Auto Mall! ¡Comprense pasillas y pasillos de vehículos usados como si fueran nuevos en Global Auto Mall! En la Ruta 22 Oeste, Honda, Toyota, Lexus, BMW. Global los tiene carros desde $4,495 dólares. Global los tiene. Es la gran apertura del lote de usados de Global. En la Ruta 22 Oeste o en GlobalAutoMall.com. No incluye impuestos, placas, cuotas de MD. Oferta de $4,995 dólares en el mundo de Sonaro del 2008. Global Auto Mall en la Ruta 22 Oeste es uno de los concesionarios de autos de mayor crecimiento en New Jersey. ¿Quieres comprar entre más de 600 vehículos en un solo lote? Global los tiene. ¿Quieres arrendar el nuevo Jeep Grand Cherokee de 2015 por solo $239 dólares al mes por 36 meses o solo $4,829 dólares al firmar? Global los tiene durante el evento de celebración de Jeep. Compren GlobalJeep.com. Oferta incluye impuestos, placas y cuotas de MD. Arrendamiento incluye $30,000 millas. Total de pagos $8,604 dólares. Oferta termina 9.3015. ¡Qué fácil! ¡Facilón de la mañana! Hoy continúa el comienzo del mejor torneo del mundo. La Liga de Campeones por ESPN Deportes. Esta tarde, el Valencia de España recibe al CENIC de Juli a las 2.30 en vivo y en exclusivo por ESPN Deportes. Donde vive el mejor fútbol. Oye hijo, voy a McDonald's. ¿Quieres un café? Sí, con crema, azúcar y un bacon egg and cheese McGriddles. ¿Cómo? Sí, así me gusta. Ay no, tú así no lo tomabas. Esa mujer te está cambiando. Pero... Además, ya me visitas menos. Mamá. Ahora en McDonald's. Disfruta de un café de cualquier tamaño por solo un dólar. Y acompáñalo de un delicioso desayuno como un sándwich bacon egg and cheese McGriddles. Precios y participación pueden variar solo por tiempo limitado a la carta solamente. Iré al gimnasio en la mañana. Me levanté tarde. Escogeré con calma mi ropa. Nada me combina. Sé realista. Lo único seguro en la mañana es tu desayuno de McDonald's con huevos recién preparados, hash browns, café de McAfee y mucho más. Haré tiempo para un desayuno realmente estuvo delicioso. Ahora en McDonald's desayuna bien y a buen precio con dos ricos sas de Shake McBuffins por solo $3.50. Precios y participación pueden variar solo por tiempo limitado. Exactamente en un minuto. Más vacilón, más vacilón. ¿Sabes qué? Cuando por $40 dólares al mes tienes llamadas, textos y uso de datos ilimitados, ya no te preguntas qué hacer para seguir dándole. Porque cuando te conectas casi que con todo y con todos, ya te sientes que perteneces, que eres de aquí y te dices, ahora sí, lo puedo todo. Obten llamadas, textos y uso de datos ilimitados por $40 dólares al mes sin contrato anual ni verificación de crédito. Pregunta en AT&T por el plan de llamadas, textos y uso de datos ilimitados con los primeros 1.5 gigabytes a alta velocidad. Todo por solo $40 dólares al mes con GoFund. Después de un crédito en tu cuenta cada mes de $5 dólares, cuando haces pagos usando pago automático. AT&T, movilizando tu mundo. Después de los primeros 1.5 gigabytes de datos, obtienes velocidades de hasta 128 kilobits por segundo por el resto del ciclo. Obtienes $5 dólares de crédito en 30 días luego del primer pago automático. El primer pago mensual es de $45 dólares. Aplican cargos y restricciones adicionales. Ver detalles en tiendas. WSKQFM, WSKQXD1, New York. 97.9 La Mega. Estación oficial del concierto de Tari Yankee. 19 de septiembre. Madison Square Garden. New York City, regreso a mi casa. Para más información, entra a LaMega.com. La Casa de la Vacilón de la Avellana, Provega, 97.9. La Mizar oficial para la Salsa, Mara y Imagen, la Mizar oficial del concierto de Dari Yankee. Este mismo sábado, 19 de septiembre, en el Madison. El Kangri Dari Yankee concierto con un montón de invitados. Comunique Jam, Plan B, San Lennon, Parroquia y muchos más. Para más información, visite Ticketmaster.com. Así que ahí usted puede comprarse un boleto. Y aquí se lo puede ganar en la vacilón de la mañana, Provega, 97.9. A las 7 y 10 de la mañana, en 5 minutos. Ahí va Ginje. ¿Qué pasó? Las mujeres que comenzaron el chime hace como un mes, en la 42, pues ahí con el pecho pintado. Ajá. Ayer hubo una que causó estragos al llevar a su hijita de 7 años vestida igual que... ¿Vestida o no? Sí, muy mal. Encuentrada igual que ella. Ay, muy mal. A mí me extraña que hay gente que fue aquí por eso. ¿No lo estaban apoyando? Claro que sí. No, chiquito. Oígame, oígame. No lo mismo. No sé. De tal palo, tarantilla. No, 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 no. Es una vagabunda. No importa, no, eso es así. No, no, no. No, 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 no. No es lo mismo. No. Vamos a hablar de eso en 5 minutos. Aquí en la ciudad de la mañana. Buenos días. Tranquilo, Chino. Con problema. Recuerdo lo de yo, fueron tantos besos, recuerdo la tinta, y como escribió. Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia, no olvido el momento. Cuando todo acabó. Recuerdo tu risa, tus ojos que hablaban, a nadie engañaban, estos a mí no me sabían mentir. Recuerdo lo bonito y lo feo, me hicieron las cosas, el tiempo pasó. Y con ellas se vinieron, y sus pinas clavadas en mi corazón. Recuerdo lo bonito y lo feo, mi lleno de rabia, pasión y dolor. Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón. Recuerdo lo bonito y lo feo, me hicieron las cosas que nos prometimos tú y yo. Lo que con las manos sigo, se ciervo con el color de tu lloro. Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que bien. Besitos pa' aquí, besitos pa' allá, besitos. Y por tu indiferencia la otra se llegó. Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que bien. Alá, 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 prefiero cantar en vez de ponerse a llorar. Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que bien. Pero recuerdo más lo bello, tu boca en mi boca, mi mano acariciando tus cabellos. Quien me llame, avisa se abre, solo dice la verdad. Voy a mi alma, validosa, jamás se cansa de amar. Quien me llame apasionado, no solo dice la verdad. Cada instante, cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable del amor Cuando he sido quien me quita la locura y me entrega la otra piel Mi calor, insaciable del cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede dejarme el derecho de entregarme Insaciable La vida es coming